Y, por el nombre del Señor, Aleluya, por Iba Iba. Se da cuenta de todo. Y la conozco. Pero lo hicimos bien porque era esto, ¿verdad? Y yo puse a mi corazón dedicarle algo a ella. Y ella se merece más que esto, ¿verdad? Pero para que tenga un recuerdo y se lo lleve bien profundo al corazón, esta placa es dedicada a Marilyn. Y dice, a Marilyn Saba, la actividad escogida desde el vientre para bendecir a otros por medio de sus manos y palabras. Llevas la marca y Dios te dio la autoridad. Siempre guardando tu postura y cuidando todo lo que Dios te ha regalado en tus manos. Juanalo te predica de este servidor. Pero esto yo lo dedico a toda la compasión para la gloria y honra de Dios, Aleluya, y que sea Dios el que dirija a Marilyn siempre porque me vendrá muy mal y en buena, en mala, en alta, en baja. Que Dios quiera la alegría y el susto a la gloria. Pero la gloria es de Dios. Hasta aquí nos ayudamos, Dios. Soy a todos. Vamos a pedirle a todos los integrantes de la educación que pasen al frente. A nombre de los integrantes, queremos dedicarles a nuestra directora, que ha sido en todo momento dirigida por el Señor, que hemos aprendido a ser comprometidos con lo que Dios nos ha dado. Los integrantes pasen al frente y sobre todo guardando nuestro testimonio. Dios nos ha bendecido en estos 12 años y estamos los que Dios se aprobó que estuviéramos y que fuéramos parte de este ministerio, que cumplió 12 años de trayectoria, 12 años entre batallas, pero más han sido las victorias porque hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, nombre hebreo, lo cual significa pómeda celeste. La directora, líder, guerrera, pastora, amiga, hermana, eres un ejemplo a seguir. Y lo que hoy hemos hecho para ti no se compara con lo que Dios te dará. Te amamos y la agrupación, tu pastora, tus padres, tus hermanos, la congregación, tu mejor amiga, estamos orgullosos de tu trabajo y de tu entrega, como nos dice desde el principio la oración de Javes. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, que me dieras bendición y ensanchara mi territorio y que tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Felicidades, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Un fuerte aplauso. Se supone que fue en este momento que lo dijeron. Así que antes de la agrupación comenzar a entrar en el hino, ya lo vamos a pasar a la directora. Yo les bendiga nuevamente. Para mí esto fue una tremenda sorpresa. No me esperaba esto en esta noche. Cuando lo dijeron, el barón dice, están celebrando dos años, pero que estamos celebrando siete. Yo les he dicho que íbamos a celebrar. Y se empezaron a mirar todo y cuando yo vi los intercambios de la mirada, yo dije, aquí hay gato encerrado. Pero le doy gracias al Señor, le doy gracias a mi Dios, porque si no fuera por él, yo no escribiría en este lugar, amado hermano. Ha sido mi fortaleza, me ha multiplicado la fuerza para así hacer su perfecta voluntad. Y me apasiona hablar de él, predicar su palabra y lo que el Señor ha puesto en mi mano, echarlo hacia adelante, para la edificación de las vidas y de las almas. Así que, chamay, gracias, gracias primeramente Dios por todo lo que tú me has dado. La fe de Ciro y el momento duro, Señor, me has sostenido. Gracias a ti, oh Dios. Y chamay, hacia adelante, que esto hasta que Cristo venga. Hasta que nos mande a buscar. Y a todos ustedes que se dieron cita en este lugar, si lo sabían, yo los cojo afuera todito. Amigo, ya que es la visita de su presencia en este lugar y en este lugar. Dios bendiga, grande. Poderoso, poderoso, poderoso.